Este capítulo comienza con la marcha por la muerte de Ruby. Vemos a toda la familia destruida porque a pesar de todo lo que intentaron, no consiguieron salvarla. Llegan hasta el muelle, donde dejan el cuerpo de Ruby en la carreta, para según sus tradiciones gitanas, prenderle fuego. Tommy le dice a Arthur que escribió unas palabras, y que él no puede leerlas, así que le pide como el hermano mayor que lo haga por él. Pero Arthur le pide perdón, ya que no puede hacerlo, por las condiciones en las que se encuentra. Tommy da el discurso, donde menciona que Ruby merecía una carreta de oro, pero ya saben que esto no funciona para nada, haciendo referencia a su tratamiento. También dice que en su honor, todas las cosas cambiarán, y que este está seguro que Ruby está con caballos y botes, para que pueda jugar. Al terminar tratan de prenderle fuego, pero en ese momento Lizzie se tira sobre Tommy, para pedirle que le permita verla por última vez. Este acepta, y mientras los dos se encuentran dentro de la carroza, Tommy le promete a Ruby que los demonios que hicieron esto lo pagarán. Sale de ahí, y toda la familia se da un abrazo, pero Tommy se marcha, con una mirada de venganza. Luego vemos un campamento de gitanos, donde Tommy pregunta por una mujer, esta se pone de pie, y dice que es ella. Entonces Tommy la mata, ya que ella es quien maldijo a su hija, junto con unos hombres más que tratan de detenerlo. Al escuchar que niños hay, este se detiene, pero a pesar de haber cumplido su venganza, la frustración que siente por no haber sido capaz de proteger a su hija, es mucho peor. Y no importa cuantos maten, ella no regresará. Tommy se encuentra con Esme, para pagarle con oro, ya que ella le dio información de donde estaba la mujer. Pero entonces Esme le cuenta que él tiene un hijo. Esto pasó cuando tuvo una aventura con una mujer en 1914, justo antes de ir a la guerra. Por lo que Tommy no tenía ningún conocimiento del chico. Esme le dice que si le paga con más oro, esta se lo entregará, para que así Tommy pueda llenar el vacío que dejó Ruby en su corazón. Tommy no le da una respuesta. Cuando llega a casa, Lizzie lo está esperando. Y pelean, ya que ella se enteró de que fue a matar a unas personas, en nombre de su hija. Ella le reclama que en el funeral, él dijo que sería una mejor persona. Este le aclara que mató a la mujer que maldijo a su hija, y a otros hombres. Lizzie también le menciona que llamaron de sanatorio, por algo urgente, pero Tommy no le presta atención. Antes de salir le dice que Arthur está en la casa. Tommy llega para verlo, y Arthur se disculpa por no haber sido capaz de dar el discurso. Luego ellos mantienen una larga conversación, y Arthur menciona que espera que se llene una copa de vino. Tommy se siente a su lado, y después de cuatro años de no beber nada de alcohol, le pide una copa. Y le da un trago, dándonos a entender que regresó a ser el mismo hombre de antes. Tommy le dice que cuando Polly murió, él siguió hacia adelante. Pero con la muerte de su hija, él siente como si se hubiera estrellado muy violentamente. Tommy le dice que está por cambiar el mundo, así que lo necesita, por lo que debe dejar sus adicciones. Arthur una vez más se lo promete. Después de todo esto, llegan Mosley junto con Diana, Jan Nelson y la representante del ejército republicano irlandés, por la reunión con Tommy. Justo antes de que este baje, vea a su hijo el cual le menciona que no puede dormir, ya que escucha la voz de su hermana. Tommy le dice que vaya con su madre, y que nunca la deje sola. En el comedor las cosas están tensas, y para empeorar, Diana cuenta como durante una reunión que tuvo con altos mandos nazis, obligaron a judíos a comer tierra con césped, mientras ellos comían, solo para entretenerlos. La representante comienza a cantar una canción del ejército. Varias secuencias ocurren durante esto. Vemos a Ada, a la cual un grupo de nazis le tiran un ladrillo, donde dice que no quieren a negros ahí, esto por su hijo. Pero Ada sale y con un disparo los manda a correr. Arthur llega hasta el barrio chino, para robar más sustancias, y termina golpeando a los dueños de este. Lizzie sale de la casa con una depresión muy grande, por su hija y por todo lo que tiene que lidiar con Tommy. De vuelta en la reunión, Tommy entra y así las negociaciones comienzan. Todo parece ir bien, pero hay algo que le preocupa a Jack Nelson, y es el hecho de que no cree que Tommy de verdad apoye de corazón a la causa fascista, ya que este aún pertenece al partido socialista. Mody le obliga a hacer el saludo fascista, para que así quede claro su apoyo hacia la causa. Por último, Jack Nelson aprueba los productos de Tommy en Boston, y así dan por terminada la reunión. Lizzie habla con Tommy, ya que le enviaron una carta de su médico, y dice que es de suma urgencia, pero este la ignora. Mientras está en el parlamento, Tommy recibe una llamada para informarle de que Gina está acostándose con Mosley. Él llega hasta el apartamento, donde sin pensarlo un minuto, chantajea a Gina, para no decirle nada a su tío o a Michael. Él le da la orden de ir con Mosley, hasta Alemania, a una reunión que tiene con altos mandos nazis. Esta tiene que escuchar todo muy bien de lo que ocurra en dicha reunión, y a regresar contárselo a él. Además le dice que no se le ocurra mentirle, ya que él lo sabrá. De vuelta en casa, mientras Tommy continúa trabajando, ve la carta del médico, y decide abrirla, para enterarse que tiene un tuberculoma. Al día siguiente llega su médico de cabecera, y le explica que este tuberculoma es de la misma enfermedad que tuvo su hija, y lo más seguro es que ésta le había contagiado. El médico le pregunta si ya ha tenido alucinaciones o ataques. Esto se debe a que el tubérculo se encuentra cerca de su cerebro. Entonces le da una peor noticia, ya que al estar en el tallo de su cerebro es inoperable, y que aproximadamente en un año Tommy terminará postado en la cama, necesitando ayuda de alguien a cada momento. Al final escuchamos que se dice que solo es un mortal más, y le pide a la tía Polly que le dé el tiempo suficiente para terminar todo lo que tiene que hacer. Así termina este cuarto capítulo. Si te gustó, no olvides decirme en los comentarios.